Estimulante ruminal y digestivo Nufrafor presenta El Mundo del Campo Bueno, este es un toro que se llama Aguasprietas gallote, hijo de un toro que fue campeón nacional de Colombia en el año 2013 en la Feria Montería. Se llama Aguasprietas masi. Este es un toro con todas las características que nosotros buscamos en Hacienda Aguasprietas de un reproductor. Un toro supremamente masculino, con muy buena estructura, con muy buena profundidad, un toro con una muy buena nivelación de anca, toro fuerte para lo que les decía para los veranos y para las altas temperaturas, es un toro hecho en Aguasprietas totalmente como nos gusta a nosotros. Aquí tenemos un toro que nos muestra que va a ser un toro muy longevo, sus aplomos son muy buenos, tiene muy buena estructura, su hueso es un hueso muy bueno, un toro con muy buen morro, toro que nos muestra que va a ser un muy buen reproductor y así tratamos de hacerlo con todos los reproductores que vendemos en Hacienda Aguasprietas. Toros con mucha estructura, toros con muy buenos aplomos, toros resistentes a este clima agreste que tenemos aquí, con un muy buen prepucio, un prepucio alto encima de su corbejón, para esas pasturas que tenemos aquí, pues nosotros tenemos mucha maleza y tenemos que cuidar a los toros en sus partes reproductivas. Este es un toro hijo de Aguasprietas Masi, toro nuestro producido por nosotros, que fue campeón nacional en el año 2013 en Montería, un toro que nos ha dado muy buenos ejemplares, es uno de los reproductores que mejor se ha destacado en las pistas nacionales. Aguasprietas Masi es hijo de jaguar de gaviao, en una vaca que se llamaba Ola, los dos están muertos, tanto Masi como su madre, un toro con toda la producción de leche del mundo, muy buenos hijos, nos ha dado unos descendientes que han participado en muchas ferias y han cogido muchos campeonatos. Aquí vemos un toro que está cumpliendo tres años, con un peso de 750 kilos, eso es lo que les decía, aquí tienen leche y tienen producción de carne. Un toro que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de las razas cebuinas de carne, con un muy buen peso y con una muy buena producción de leche. Tenemos a disposición estos toros para semen, para las inseminaciones, si quieren mejorar sus atos con un buen toro, aquí tenemos un ejemplar que les puede mejorar el ato tanto en leche como en producción de carne. Toros como estos son los que hay que tener en la finca, con muy buena estructura, que nos aguanten unos veranos, que nos den muy buena producción de leche sus hijos, sus hijas, y que tengan una estructura como esta para que veamos rendimiento en peso, en sus crías. Estos son toros que podemos tener en vacadas de entre 20, 25 y 30 vacas por toro, son toros muy precoces, son toros que desde los 24 meses están trabajando, entonces son toros muy fértiles que le podemos meter a las vacadas para mejorar en producción de leche y en cuanto a la producción de carne. Aquí vemos un torete que se llama Garato, un hijo de tango, JMMA, por Yengis Khan. Nosotros aquí en Aguas Prietas trabajamos linajes antiguos y hoy en día trabajamos linajes modernos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque todos sabemos que en el guir lechero brasilero la ganadería, el ato, sale de siete toros, entonces nos vemos hoy que muchos de nuestros linajes se concentran en Zanzao, o van a Everest, o van a Meteoro y están muy concentrados. En Colombia tenemos muy buen guir y lo vemos en las competencias, lo vemos en las producciones de leche, lo vemos en el guirolando, y animales con extra estructura, y lo que transmiten en leche no tiene nada que envidiarle a Brasil. Así como está Brasil, estamos en Colombia hoy en día en el mejoramiento genético del guir. Es la raza que más crece en el país, una raza con muy altas producciones de leche, muy resistente a este trópico, y el guirolando le ha pegado el impulso a la raza que todos sabemos por las producciones de leche. La gente que ha ordeñado guirolando en el trópico sabe de lo que le estoy hablando, que es la raza por excelencia de leche en el trópico. Hoy podemos ver que allí en Ganadería Aguas Prietas y en Colombia tenemos todo lo que está de punta en Brasil, lo mismo que hay allá, usamos los mismos toros, tenemos hijas de las vacas famosas de allá, estamos a par con Brasil. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por favor también se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche, y en cualquier parte de este planeta. Agita ayuda a controlar las moscas en sus instalaciones pecuarias. Aplique Agita sobre, directamente en las superficies de mayor infestación. O utilice Agita en tarro disuelto en agua y aplíquelo como pintura en la superficie. Proteja a sus animales de las molestas moscas de una manera fácil y eficaz con Agita. Ahora, recuerde, siempre que vaya a su almacén de confianza, pregunte y compre Agita de Elanco. Motomart S.A. Somos una compañía líder con más de 40 años de experiencia, con el mejor respaldo, repuestos y servicio en Colombia. ¡Contáctenos! Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el Cañón Espantapájaros de ACG Equipos. Suplementación integral para sus vacas lecheras con Nutrafor Maxigalacto. Más leche con un solo producto. Tener alternativas genéticas disponibles para los productores es muy importante. Pero si ya los precios han bajado, ya el tema de la raza guía no era una cosa estratosférica, sino que ya cualquier productor vende dos o tres vaquitas malitas y compra el torito. Si ya estamos más desarrolladitos, más modernos, en la región hay un transferidor de embriones, pues muy sencillo, vende dos o tres vaquitas y pone el resto de sus vacas a trabajar en embriones. Hay posibilidades tecnológicas a muy buenos costos. Ya el Estado está también haciendo créditos para el tema de mejoramiento genético. Las alcaldías, las gobernaciones, los institutos tienen programas de fomento y de mejoramiento genético. Por favor, aprovechen esos beneficios. En cuanto a regiones del país, hemos visto que llegan todos esos procesos a las fincas y la gente simplemente eso es regalado y lo que nada nos cuesta, hagámoslo. Esta raza, importantísima a nivel mundial, la tenemos en Colombia, adaptada, tropicalizada, la sabemos manejar, sabemos de todo su potencial, pues usámosla en nuestras fincas. Pasar de una vaquita de 3, 4, 5 litros con un juguetazo, pues mejoremos un poquito la finca y pasemos a tener 10, 15 litros de una leche de excelente calidad y así tener más ingresos para la finca. Buenos días, señores ganaderos y amigos. Hoy nos encontramos aquí en la hacienda Aguasprietas con la compañía de El Mundo del Campo. Agradecidos con ellos por tenernos en cuenta en esta gira. Y vamos a hablar un poco sobre el manejo del ganado guir aquí en la finca. Pues los animales los tenemos, las vacas de potrero se manejan solamente en pastoreo y lo que tenemos en establo es un poco ya con silo, con concentrado. Y estamos destetando a los 10 meses con un peso al destete de 300 kilos. Aquí tenemos un ternero recién destetado que participó en la feria Expo Ternero Montería, siendo el primer puesto en su competencia. Y acaba de llegar de la feria de Arjona Bolívar, también obteniendo el campeón ternero. Es un ternero que está recién destetado, hijo de tango, en una vaca Gengis Khan, con un peso al desteto de 305 kilos. Aquí se descría a toda leche. Nosotros la leche se la vendemos al ternero. Bueno, la idea es que las vacas al destetar ya estén preñadas. Es lo que tratamos en la finca, de que los animales cuando ya estén para su desteto también estén preñadas para no tener tantos días abiertos en la ganadería. Que eso es muy importante, ya que los días abiertos es una de las causas que más atrasan la ganadería aquí en la costa. Entonces, tratamos de que los animales entre los primeros 90 y 120 días de paridas estén dando ya celo para poder preñarlas en ese tiempo. Bueno, le damos manejo también a los recién nacidos. Nosotros tenemos una sala cuna donde recogemos los terneros apenas nacen, los traemos a esta sala cuna y nos dedicamos a tetar tres veces al día. A la mañana, a mediodía y por la tarde, siempre tenemos la precaución para estar más pendiente de ello en la curación de ombligo, que es un factor importante en las crías apenas nacen, para no tener problemas con la peste boba que nosotros llamamos. Entonces, siempre damos ese manejo para evitar todos esos inconvenientes. Y siempre toda vaca que va pariendo, la traemos la cría a la sala cuna y acá nos encargamos del cuidado de sus crías hasta los cuatro o cinco meses que ya se toman toda su leche y lo largamos a potrero. Lo que se va a quedar, seleccionamos, y lo que se va a quedar para establos o para salir a las pistas, nos quedamos con ellos directamente y ya a eso le damos un manejo totalmente diferente. Le damos un poco de silo, de concentrado, para ayudarlo en su desarrollo al animal que tiene las cualidades para salir a una pista a nivel nacional. Bueno, otra cosa, el guir no es, las crías del guir, no son unas crías que tienen muchos problemas al nacimiento por el tamaño de sus crías. El tamaño de las crías, las hembras están saliendo alrededor de 24 kilos al nacimiento y los machos más o menos unos 26 kilos al nacimiento. Entonces, tienen mucha facilidad de parto, pero a medida de que ellos van en su crecimiento y en su desarrollo, van cogiendo una forma y se van recuperando muy fácil y alcanzan el peso al desteto del que les estoy hablando, de unos 300 kilos bien manejados. Entonces, lo importante de estos animales también es la facilidad de parto en las vacas, que es muy importante para la ganadería, porque teniendo facilidad de parto, vamos a tener de pronto un poco menos de mortalidad y menos de dificultad para que los animales puedan parir en su hábitat natural, como es en potrero. Porque muchas veces los animales no tenemos la precaución de traerlas hasta donde tenemos el paritorio y están en potrero y hay facilidad de parto y no se van a complicar los animales o se vaya a perder la cría o se vaya a perder la madre porque no pudo parir en el momento. Bueno, otra cosa también que hacemos es que nosotros estamos pesando los animales de establo cada ocho días, para tener una estadística de ganancia de peso en los animales. Y los animales de establo a nosotros nos están ganando alrededor de 10, 12 kilos semanales por animal. Entonces, para mí, la conversión del concentrado del silo para mí es muy buena porque están ganando más o menos 1.200, 800 y 1.200 gramos por animal día. Entonces, es una ganancia bastante, bastante importante en estos animales para poder avanzar en su crecimiento y en su desarrollo para cuando salgan a unas pistas salgan en sus óptimas condiciones, que es lo que realmente queremos. Aquí hacemos el mejoramiento genético con transferencia de embriones, inseminación artificial y, lógicamente, lo de potrero por monta natural. Entonces, estamos en ese proceso, estamos buscando mejorar cada día más la ganadería, mejorar cada día más la ganadería aguas prietas por transferencia de embriones, por inseminación artificial, manejando toros de punta, manejando los toros que nos recomiendan la gente de Brasil que sabe mucho del tema. Entonces, tratamos de que nuestra ganadería siempre tenga genética de punta y genética y renovando lo que más podamos en la ganadería para siempre estar ahí, si eres uno de los primeros en la ganadería de Colombia. Más crías y menos días abiertos con Sale Zupin Cría al 7 y 8%. Sale Zupin, la mejor sal. Cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vistahermosa. Más carne en sus cuentas. Proporcione vitaminas y minerales a su ganado con Modigol, el más completo multivitamínico con minerales y aminoácidos para sus animales. Un producto de laboratorios SFC. Invito a todos los ganaderos colombianos a que inviertan en genética. Con esos precios que tenemos hoy en día de la leche y el kilo de carne, los invito a que mejoren su genética para que vean su rentabilidad y su producción. Los invito a que compren toros y que compren donadoras para que así puedan mejorar sus atos ganaderos, invertir en cosas que le devuelvan su rentabilidad. La gente cree que invertir en guir es castigar la carne. Hoy en día no es así. Hoy en día inviertes en un buen guir y tienes buena producción de leche y buena producción de carne. Hay unas vacas que no son muy buenas en la producción de leche para ordeño, sino que entregan unas buenas crías al destete, terneros pesados de muy buena producción de carne. Invito a los ganaderos colombianos que vengan y nos visiten. En Hacienda Aguas Prietas tenemos muy buena calidad en nuestra ganadería guir. Aguas Prietas lleva criando guir hace 60 años, donde muchas ganaderías del país han salido de aquí. Los invito a que nos visiten, que conozcan el guir, que conozcan el guirolando, que vean las producciones que tenemos y la rentabilidad que hoy en día esto genera. Hay que creer en el campo, para el futuro nuestro y de nuestro país. Hoy en día las producciones más altas del guirolando están alrededor de los 100 litros día y del guir están alrededor de los 60 litros día. Entonces son razas que están mostrando sus virtudes lecheras y todos los días más nos convencen de que son las razas por excelencia en leche en el trópico. Así es la raza guir y la raza guirolando. Nosotros como criadores hemos vendido muchos, muchas ganados que hoy en día han formado grandes ganaderías en Colombia, sea de puro o sea comerciales. Y no les dé miedo que aquí en Aguas Prietas vendemos a un precio justo al alcance de todos. Tenemos animales de pastoreo y tenemos animales de estarlo. Tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Vendemos pajillas, vendemos embriones, vendemos donadoras, vendemos reproductores. Lo que quieran. No duden en visitarnos. Aquí estamos con los brazos abiertos. No duden en invertir en mejoramiento genético. Mejoramiento genético se hace con buena genética. Donde comen 100 vacas malas, comen 100 vacas buenas. Y las 100 vacas buenas le van a devolver su rentabilidad mucho más rápido que las 100 vacas malas. No duden en comprar buena genética. Nosotros podemos hablar de 60 años de experiencia en la cría de guir. Aquí en Aguas Prietas nosotros vivimos de la leche y de la genética. Ustedes ganaderos pueden vivir de la leche. La leche es un ingreso diario y el destete lo tienen a los 9 o 10 meses, su platica. Entonces pueden vivir del día a día y a los 10 meses vuelven a tener otra rentabilidad. No duden que invirtiendo en genética de leche están haciendo una buena inversión y pueden generar un ingreso diario. La leche del guir tiene muy altos sólidos, grasos. Entonces, se busca mucho este ganado guir porque necesitas menos volumen de leche para hacer un kilo de queso. Hoy en día, con esos exámenes que hacen y todo, tenemos la leche A2-A2, que es una leche que viene de los cebuinos, muy saludable para los humanos. Entonces, con estas clasificaciones de leche, nos fuimos llevando la delantera en cuanto a producción de leche, los cebuinos. Esta leche A2-A2 no genera intolerancia a la lactosa. Entonces, mucha gente que tenía problemas con la lactosa, hoy en día pueden tomar esta leche sin ninguna clase de problemas ni le van a producir enfermedades. Y si no tiene producción de leche ni ordeña, métale un guir. Que eso no duden en meterse, lo que le genera unas muy buenas crías del destete y va a tener unos pesos deseados. Como todos sabemos, los guir nacen de unos pesos muy recomendados para las vacas primíparas. Nacen entre 20 y 30 kilos los terneros. Entonces, van a tener mucha facilidad al parto. No duden que son las mejores vacas para amamantar esos terneros, para criarlos. Muy buena raza. No duden en invertir en el guir. Aquí en Aguas Prietas, nosotros manejamos una lactancia de 10 meses. Los terneros los destetamos a los 10 meses con unos muy buenos pesos. Y las lactancias son muy sostenidas. Eso lo hace la raza guir ser mucho más apetecida porque las lactancias son muy mantenidas. Esto es otro motivo más para no dudar en la inversión del guir. Una raza productiva con mucha rentabilidad y con 10 meses de lactaciones. Son 10 meses sacándole la tica todos los días a la leche y tienes un ternero al destete. No tengan miedo que el campo es productivo y el campo es el futuro de nuestro país. No tengan miedo. Visítenos aquí en la finca o en cualquier feria del país donde estamos presentes. No duden en invertir en el guir, la mejor raza cebuina por excelencia en leche, en el trópico. En la ganadería es muy fácil hacer inversiones productivas o improductivas. Váyase a la fija, váyase con el guir, la raza aprobada en el trópico para producir leche. No dude. Los esperamos. Aquí estamos con los brazos abiertos esperándolo cuando quieran. Genética guir o guirolando. Señor, el ganado sigue desganado. El curro de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Tanques de enfriamiento de leche de Maxi Tanques presentó El Mundo del Campo.